Toluca tiene el diablo adentro, y aumentó su racha a 7 victorias consecutivas al dar cuenta 1-0 a Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en partido que terminó calientito con un penal sin marcar a favor de la visita, en la fecha 14 del torneo clausura 2018. Ángel Reina fue el autor del tanto de la diferencia del minuto 57, con el que su escuadra impuso un récord de 7 triunfos en su historia, además de amarrar su boleto a la fase final. Los Diablos Rojos llegaron a 30 unidades para ocupar lo más alto de la clasificación. El conjunto de la Sultana del Norte se quedó con 25 puntos. Para Noticiel.mx, Orlando Fernández.